¡Mira eso! O sea, el grito es como el de Paolo Guerrero después de ocupar el tercer lugar de la Copa América. ¡El debut en la selección peruana, Oliver Sonne! Oliver Sonne debutó con la selección a los 15 minutos del segundo tiempo y comentaristas y el público en el estadio enloquecieron. Luego de haber sido burlado por Reynoso en dos ocasiones, esta vez Sonne al fin pudo debutar con la selección peruana de la mano de Jorge Fosati. ¡Vamos, Jean Paul! ¡Zone, Zone! Dice, ¿no? ¡Zone, Zone, Zone! Además que Zone está ahí muy cerca de las tribunas y está escuchando claramente su apellido. ¿Cómo es, no? O sea, la gente no lo ha visto jugar, pero lo quieren como si hubiese marcado el gol de la clasificación. No, es que se quedó con la gana de verlo jugar. Con Reynoso estuvo contra Bolivia en la banca y contra Chile en la banca. ¡Oh, no! ¡Es Zone! ¡Sí, señor! ¡Hacia la vida! ¡Estalla, está! El público lo pide con ansias, con ganas, en fin, entusiasmado. El público va a ingresar Zone. Se instala más fiesta en Matute. ¡Adelante, Jean Paul! Estalla al estadio porque se saca el chaleco Oliver Zone. En este momento a ponerse con Jorge Fosati las cuatro tribunas. Se sobresaltan y con él su nombre. Lo que pedía la gente, Fosati se lo está complaciendo. ¡Es el jugador del pueblo!